El ladrón honrado, cuento de Dostoyevsky, cuenta la historia del borracho Gemelli. En sus relatos cortos Dostoyevsky expuso sus críticas, argumentó sus perspectivas y aclaró y profundizó sus recurrentes temáticas de un modo más sarcástico e irónico que en sus novelas. Este relato, por lo regular, es cuento en el cual, haciendo uso de un humor sutil y de un profundo análisis psicológico, deja claras sus ideas morales, que se basan en la religión cristiana ortodoxa, y se opone al racionalismo y al nihilismo. Se aprecia así en algunos de los primeros relatos cierta exaltación del sentimiento, muy cercana aún al romanticismo. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. El ladrón honrado, un cuento de Dostoyevsky. Una mañana, cuando ya me disponía a dirigirme a mis tareas, entró en mi habitación a Grafena, mi cocinera, la bandera y ama de llaves, y, para mi sorpresa, se dirigió a mí. Hasta aquel momento era una mujer tan callada y sencilla que, al margen de dos palabras que dijera al día sobre lo que iba a preparar para comer, no había dicho más durante seis años, o, al menos, yo no había oído nada. He venido a decirle, señor, empezó de pronto, que podría usted alquilar el desván. ¿Qué desván? Pues el que está junto a la cocina ya sabe al qué me refiero. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues porque la gente los alquila. Está claro para qué. Pero, ¿a quién se lo alquilaría? ¿A quién? ¿A un inquilino, a quién si no? Pero si allí, madrecita, no cabe ni una cama, es muy estrecho, ¿quién podría vivir allí? ¿Qué falta hace que viva allí? Solo hace falta un hueco para dormir y para vivir está el alféizar de la ventana. ¿Qué alféizar? Está claro cuál, como si no lo supiera. El que está en el vestíbulo. Allí podría sentarse, cocer o hacer alguna cosa. También puede sentarse en una silla. Él tiene una silla y también una mesa, lo necesario. Pero, ¿de quién se trata? Pues de una buena persona de confianza. Yo le haría la comida por la habitación y la comida le cobraría al mes tres rublos. Finalmente, y después de un buen rato, supe que un hombre entrado en años le pidió a Agrafena que le dejara vivir en la cocina en calidad de inquilino con derecho a comida. Lo que a Agrafena se le metiera en la cabeza necesariamente había que llevarse a cabo, ya que, de otro modo, sabía que no me dejaría en paz. Cuando algo no salía como ella quería, se quedaba pesumbrada y presa de una profunda melancolía que podía durante dos o tres semanas. Durante ese tiempo solía estropearse de la comida, no me lavaba la ropa ni el suelo en una palabra. Sucedían cosas desagradables. Hace tiempo que me había dado cuenta de que aquella mujer silenciosa no sabía tomar decisiones ni defender ninguna idea propiamente suya. Pero cuando en su floja inteligencia pudiera componerse de alguna manera algo parecido a una idea o determinación, negárselo significaba aniquilarla moralmente durante algún tiempo. Y por ello, como yo por encima de todo quería mi propia tranquilidad, al instante me conformé con su propuesta. Pero, ¿tendrá al menos un documento, pasaporte o algo por el estilo? ¿Cómo? ¡Claro que sí! Es una buena persona y con experiencia. Me ofreció pagarme tres rublos. Al día siguiente, en mi humilde vivienda de soltero apareció un nuevo habitante. Pero no me sentía enojado e incluso me alegré en mi interior. En general vivo muy solitario como un ermitaño. Apenas tengo conocidos y salgo en escasas ocasiones. Después de haber vivido durante diez años como un sordo, lógicamente me acostumbré a la soledad. Pero vivir otros diez, quince o puede que más años en soledad con aquella misma agrafena y en aquel cuartito de soltero era una perspectiva de lo más insulsa. Por ello, teniendo en cuenta la situación, una persona tranquila que viene de fuera es una bendición caída del cielo. Agrafena no había mentido. Mi inquilino era una persona decente. Por el pasaporte me enteré de que era un soldado retirado, cosa que había percibido al primer golpe de vista, sin necesidad de mirar el pasaporte. Era fácil de reconocer. Mi inquilino era un buen hombre, entre los de su clase. Comenzamos a tener una buena convivencia, pero lo más divertido de Astafi era la facilidad que tenía para relatar historias y sus vivencias. Para el transcurrir diario de mi habitual aburrimiento, alguien que relatara como él era un tesoro. En una ocasión me contó una de sus historias. Esta me impresionó, pero he aquí el motivo por el que surgió esta historia. Un día me quedé solo en casa. Astafi y Agrafena habían salido a hacer recados. De pronto me pareció que un desconocido entraba en otra habitación. Salí y me vi que en el vestíbulo realmente había un desconocido. Era joven, bajito y, a pesar del frío otoñal, solo se cubría con una levita. —¿Qué deseas? —Quiero ver al funcionario Aleksandrov. —Vive aquí, ¿verdad? —Esa persona no vive aquí. —Adiós. —¿Cómo es posible? —Si el barrendero me dijo que vivía aquí —dijo el visitante retrocediendo cuidadosamente hacia la puerta. —Vamos, vamos, márchate, hermano. —¡Fuera! Al día siguiente, después del almuerzo, cuando Astafi me estaba tomando medidas para una levita que tenía que arreglar, de nuevo alguien volvió a entrar en el vestíbulo. Abrí la puerta. El caballero del día anterior, entre mis propios ojos, descolgó tranquilamente de la percha mi abrigo de piel, lo cogió debajo del brazo y salió corriendo. Agrafena se quedó mirándole boquiabierta, sin hacer nada para recuperar mi abrigo. Astafi salió corriendo tras el ladrón y, al cabo de diez minutos, volvió sofocado y con las manos vacías. El hombre se había esfumado. —¡Qué mala suerte! Astafi Vanovich. Menos mal que aún me queda el capote. De no ser así, el muy ladrón me habría dejado completamente desnudo. Pero a Astafi todo aquello le había dejado tan perplejo que de contemplarle hasta me olvidé del robo. No podía recomponerse, no hacía más que soltar la labor que tenía entre las manos para ponerse al instante a contar nuevamente lo que había sucedido y la forma en que aquello había pasado. Como estando él allí, ante sus ojos y a dos pasos de él, un hombre cogía el abrigo de la percha y salía corriendo sin que se le pudiera alcanzar. Después otra vez se puso a su labor, para dejarla de nuevo y bajar donde estaba el barrendero, a ponerle al corriente y reprenderle para que tomara las medidas oportunas, para que en su patio no sucedieran este tipo de cosas. Después regresó y se puso a regañar a Agrafena. A continuación de nuevo se puso con su labor, refunfuñando mucho rato para sus adentros sobre cómo había sucedido, como estando él allí y yo aquí, delante de nosotros y a dos pasos, descolgaron el abrigo y etc. etc. en una palabra. Astafi, a pesar de hacer bien su labor, era también muy charlatán. —¡Nos han engañado, Astafi! —le dije yo por la tarde, ofreciéndole una taza de té con tal de salir del aburrimiento y volviendo a sacar el tema del abrigo que, de tanto repetirse y al ver la sinceridad del que lo relataba, hacía que la situación se me presentara cada vez más cómica. —¡Nos han timado, Señor! Me da pena y lástima. Me puede la rabia, aunque el abrigo no fuera mío. En mi opinión no hay peor cosa en la vida que un ladrón. Otras veces te pueden quitar algo, pero en este caso se trata de tu trabajo, de tu sudor y el tiempo robado. —¡Uf, qué asco! —No le apetece a uno ni hablar de ello. Me da mucha rabia. —¿Y a usted, Señor mío, no le da pena una cosa suya? —Sí, es cierto, Astafi. Es preferible que se queme una cosa que ceder ante un ladrón. Es algo que da rabia y no se puede consentir. —Hay que ver cómo son las cosas. Claro que hay ladrones diferentes, pues yo, Señor mío, me topé una vez con un ladrón honrado. —¿Cómo que con un ladrón honrado? ¿Acaso existen ladrones honrados, Astafi? —Es verdad, Señor. Yo solo quería decir que aquel hombre parecía honrado, pero robó. Sin embargo, me dio lástima de él. —¿Y cómo sucedió, Astafi? —Pues así, Señor. De eso hace ya dos años. —Por aquel entonces llevaba yo un año sin trabajar. Y en esa situación hice buenas migas con un hombre completamente fracasado. Nos conocimos en un figón. Era un borrachín perdido y un gandul que antes había prestado servicios en algún lugar. Pero a causa de sus borracheras hacía tiempo que le habían echado del trabajo. Era un impresentable. Iba vestido, Dios sabe cómo. Alguna vez incluso se me pasó por la cabeza si debajo del capote llevaría camisa o no. Todo cuanto tenía se lo gastaba en la bebida. Pero no era escandaloso. Tenía un carácter tranquilo y era muy cariñoso. Bondadoso, no pedía nada. Y todo le intimidaba. Cuando tú mismo veías que el pobre tenía ganas de beber, ¿se lo alcanzabas? Bueno, pues no sé de qué manera nos hemos hecho el uno al otro o, mejor dicho, no habría forma de desprenderme de él. Y a mí me daba lo mismo. Y qué hombre más curioso. Se te pegaba como un perrillo si ibas a un lugar, él detrás de ti. Solo nos habíamos visto una vez. Era más enclenqué. Al principio dejé que pasara la noche en casa. Vi que tenía el pasaporte en regla y que parecía decente. Al día siguiente me volvió a pedir lo mismo y al tercero vino él solo y se pasó un día entero sentado en el alféizar de la ventana. También ese día se quedó a pasar la noche. No se me había pegado demasiado, pensé yo. Le das de beber, de comer, y encima le dejas que pase la noche en tu casa. A un pobre como yo va y se le sube uno a la cabeza para que le des de comer. Antes de pegarseme a mí también, lo hizo con un funcionario. Se emborrachaban los dos hasta más no poder, pero el funcionario se alcoholizó completamente y murió de alguna desgracia. El de mi historia se llamaba Le Mili, Le Mili y Lich. Yo no hacía más que darle vueltas a qué hacer con él. Me daba apuro y lástima echarle a la calle. Daba tanta pena verle. Estaba tan perdido, Dios mío. Y encima tan callado. No pedía nada. Solo se estaba sentado mirándote como un perrillo a los ojos. Quiero decir que hay que ver cómo deteriora al hombre la bebida. Y no hago más que pensar cómo lo voy a decir. ¡Márchate de aquí! No tienes nada que hacer aquí. Te has equivocado de persona. Pronto ni yo mismo podré llevarme un pedazo de pan a la boca. ¿Cómo podré mantenerte? Estoy sentado y pensando, ¿qué va a hacer cuando le diga eso? Y me lo imagino mirándome largo rato después de decirle aquello. Me lo imagino sentado sin entender palabra y, como después, tras recobrar el sentido, se levanta del alféizar, coge su atillo y, que parece que lo estoy viendo, a cuadros de color rojo y todo agujereado. Y en el que solo Dios sabe lo que guarda llevándolo a todas partes, como se cubría con su pobre capote para parecer lo más presentable posible, y que le diera calor sin que le vieran los agujeros. Era una persona delicada. Me lo imaginaba abrir la puerta y salir hacia la escalera con los ojos empañados de lágrimas. Me daba lástima, pues no quería que el hombre se extraviara del todo, y al instante pensaba. ¿Y en qué situación estoy yo mismo? Espérale, Mieluska, pensaba yo. No te estarás mucho tiempo dándote banquetes en mi casa. Pronto me marcharé y no me encontrarás. Y me marché. Por aquel entonces, mi señor Alexander, que en paz descanse y que Dios lo tenga en su gloria, me dijo. Estoy muy satisfecho de ti, Astafi. Y cuando regresemos a la aldea no lo olvidaremos de ti y te daremos trabajo. Yo vivía en su casa y trabajaba de mayordomo. Era un señor muy bondadoso, pero falleció ese mismo año. Bueno, pues, en cuanto nos despedimos cogí mis bártulos y algún que otro ahorrillo. Pensé que era hora de vivir tranquilo y me fui donde una viejecilla a la que alquilé el rincón de una habitación. Solo disponía de un rincón libre. También había trabajado de criada en una casa, pero por aquel entonces vivía sola y recibía una pensión. Y yo, que pensé, pues, ahora, Lemelia Surska, querido amigo, ya no me encontrarás. ¿Y qué cree usted, señor? Por la tarde de regreso a casa, después de hacerle una visita a un conocido, lo primero que vi entrar fue a Lemelia sentado sobre mi baúl y el latillo a cuadritos junto a él, sin quitarse su viejo capote y esperándome. De lo aburrido que estaba le cogió a la vieja un libro de la iglesia que lo tenía cosido al revés. A pesar de todo, me encontró. Me desanimé del todo. No tengo nada que hacer, pensé. ¿Por qué no le habré echado al principio? Y le pregunto directamente. ¿Has traído el pasaporte, Lemelia? Entonces, señor, me presenté y me puse a pensar. Bueno, puesto que es un vagabundo, ¿qué daño me puede hacer? Y llegué a la conclusión de que no podría ocasionarme grandes trastornos. ¿Tendrá que comer, pensé yo? Bueno, un trozo de pan por la mañana y para que el bocado esté más sabroso tendré que comprarle cebolla. Al mediodía también tendrá que darle pan con cebolla. Y al anochecer también cebolla con cafs. Y un mendrugo de pan, si es que quiere más pan. Y si surgiera el caso de que hubiera chi, nos llenaríamos las barrigas hasta más no poder. Si yo, lo que es comer, no como mucho. Y todos saben que la persona que bebe apenas come, le bastaría solo con un licorcito o un fino verde. Me puede arruinar con la bebida, pensé. Y al momento, señor mío, se me pasó una idea por la cabeza y, ¿cómo me impresionó? Que si Lemelia se marchara, ya no sería yo feliz de la vida. Y en aquel momento decidir ser para él como un padre bienhechor. Lo apartaré del vicio, pensé. Y haré que aprenda a perder la afición a la bebida. Pero espera un poco, pensé. Bueno, está bien, Lemelia, quédate. Solo que prepárate para vivir conmigo. Tendrás que obedecer. Y mientras tanto, yo le daba vueltas a la cabeza a cómo enseñarle algún oficio, pero sin prisas. Ahora, al principio, que diera pequeños paseos, y por el momento yo iría mirando y buscando algún trabajo que Lemelia pudiera hacer. Porque para todo, señor mío, es imprescindible tener un don. Y me puse a observarle de soslayo. Veo que es, la Melianusca, un hombre desesperado, y comencé, señor mío, por hablarle con palabras amables. Entre otras cosas, le digo, Lemelia, podrías mirarte en el espejo y arreglarte un poco. Ya está bien de pasear. Mira cómo vas vestido, todo lleno de harapos, y tu viejo capote con perdón parece un colador. No está bien. Creo que va siendo hora de pensar en la dignidad. Estás sentado y me estás con la cabeza acachada, la Melia mío. Pero, Dios mío. De tanto beberse, le desarticulan las palabras y es incapaz de pronunciar algo con sentido. Si le hablas de pepinos, va él y te responde refiriéndose a las habas. Si pasa largo rato escuchándome y después lanza un suspiro. ¿Y por qué suspiras, la Melian? Le pregunto. Por nada, Astafi, no se preocupe, pues hoy dos mujeres, Astafi, se pelearon en la calle y una le lanzó una cesta de vallas rojas a la otra. Bueno, ¿y qué tiene eso de especial? Y por hacer eso, fue la otra y le tiró su cesta de vallas y se puso a pisotearlas. Bueno, ¿y qué más sucedió, la Melia? Pues nada, Astafi, solo era un comentario. Nada, solo un comentario. Vaya con la Melia, pensé yo. Le ha dejado descerebrado la bebida. En la calle Goroya Vaya, o mejor dicho, en la Sato Vaya, a un señor se le cayeron al suelo unos billetes y un musí que lo vio dijo, ¡qué felicidad la mía! Pero en ese momento también lo vio otro que dijo, no, la felicidad es mía, yo lo vi primero. Vaya la Melia. Y se pelearon los musik, Astafi. Y en ese momento llegó el guardia, recogió los billetes y se los devolvió al caballero amenazando a los dos, con encerrarles en un calabozo. Bueno, ¿y qué es lo que hay de ejemplar en ello, la Melia? Pues yo, nada. La gente se reía, Astafi. ¡Ay, la Melia! ¿Y qué importa la gente? Has vendido el alma por una moneda de cobre, pero ¿sabes, la Melia, lo que te voy a decir? ¿Qué, Astafi? Búscate algún trabajo de verdad, búscatelo. Te lo he dicho ya cien fieces. Apiádate de ti. ¿Pero qué tipo de trabajo podría buscarme, Astafi? Sí, ni yo mismo sé qué trabajo podría hacer y además nadie me cogería, Astafi. ¿Y por qué se le echaron del trabajo, la Melia, borrachín? Pues a Blas, el camarero, le llamaron hoy para que presentara en la oficina. ¿Y por qué le llamaron, la Melia, le dije? Pues a decir verdad no lo sé, Astafi. ¿Será que tenían que hacerlo y por eso lo llamaron? Vaya, vaya, pensé. Estamos perdidos los dos, la Melia. Dios nos castigará por nuestros pecados, pero, Señor mío, ¿qué es lo que puedo hacer con un hombre así? Sin embargo, era listo a más no poder. Prestaba oído y te escuchaba, pero, en cuanto veía que se aburría y que yo me ponía serio, agarraba su pobre capote, se escabullía y se largaba como si no te conociera. Se podía pasar todo el día deambulando por ahí, y al llegar la tarde venía todo ebrio. Solo Dios sabe quién le daba de beber y dónde conseguía el dinero. Yo no tengo la culpa de ello y mi conciencia está tranquila. No, le decía yo, vas a perder la cabeza, la Melia. Ya has bebido mucho, lo has oído, ya es suficiente. Si otra vez vuelves borracho a casa pasarás la noche en la escalera. No te dejaré entrar. Después de escuchar la reprimenda, estuvo la Melia en casa dos días, y al tercero desapareció de nuevo. Yo esperándole y él sin aparecer, y si le soy sincero incluso estaba preocupado y sentía lástima. ¿Qué es lo que he hecho? Le he metido miedo en el cuerpo, pero ¿a dónde habrá ido ahora el muy desdichado, Dios mío? Si se puede perder. Pasó la noche y él sin regresar. Y al amanecer cuando salí a San Juan, vi que había pasado la noche allí. Estaba tumbado con la cabeza apoyada en un escalón. Debía de estar completamente helado. ¿Pero qué haces, Lemelia? Dios te ampare. ¿Dónde te has metido? Usted se enfadó conmigo diciéndome que me mandaría a dormir a San Juan. Por eso no me atreví a entrar en casa, a Stafi, y me quedé a dormir aquí. Sentí a la vez rabia y pena. Pero si tú, Lemelia, podías buscarte otro trabajo, le dije yo, ¿por qué escoges el de guarda de la escalera? ¿Y qué otro trabajo podría buscarme hasta a Stafi? Al menos podías aprender el oficio de la costura, alma de cántaro. Le dije yo, que la rabia que me dio. Mira qué capote llevas. No te conformas con que esté lleno de agujeros y hasta quieres barrer de escaleras con él. Podrías coger una aguja y remendarte los agujeros. Aunque solo fuera por dignidad. ¡Ay, borrachín! Bueno, señor. Y cogió la aguja. Yo se lo dije en broma. Pero él se avergonzó y se puso manos a la obra. Se quitó el viejo capote y se puso a enhebrar la aguja. Le miro y lo que esperaba tenía los ojos irritados y enrojecidos, las manos temblorosas a más no poder. Intentaba enhebrar la aguja y no lo conseguía. Y hay que ver cómo fruncía el ceño. Humedecía el hilo, lo retorcía por no conseguir enhebrarlo. No había forma. Lo tiró y se me quedó mirando. Bueno, bueno, Lamelia. Me dan ganas de cortarte la cabeza. Si te lo dije en broma, te reproché para hacerte reaccionar. Pero que Dios te ampare. Puedes entrar, pero no me abochornes. No pases la noche en la escalera avergonzándome. ¿Pero qué puedo hacer, Astafi? Si yo mismo sé que siempre estoy bebido y que no sirvo para nada. Es solo que usted, mi bienhechor, se interesa en vano por mí. Y de pronto empezaron a temblarle sus labios azules y una lágrima resbaló por su mejilla blanca y cómo temblaba la lagrimilla sobre su barba sin afeitar y cómo sollozaba mi Lamelia, Dios mío. Aquello me dolió como si me pasaran un cuchillo por el corazón. Vaya qué sensible eres y yo sin darme cuenta. ¿Quién podía saberlo y adivinarlo? No, pensé, no voy a preocuparme por ti, Lamelia. Puedes convertirte en un quiñapo. Bueno, señor, de todo aquello podría contarle yo mucho, pero esa historia es insignificante, mísera y no merece la pena. Es decir que usted, señor, no daría ni dos copias por una historia así y, sin embargo, yo, de haberlos tenido, habría dado más con tal de que no hubiera sucedido. Yo estaba cosiendo unos pantalones buenos. Al diablo los pantalones. Eran fantásticos de cuadros azules. Me los había encargado un look terrateniente que venía por allí y que se marchó después diciéndome que le estaban estrechos, de modo que se quedaron en casa. Pensé que eran buenos y que en el mercadillo podían darme hasta cinco rublos y que, de no ser así, podría sacar de ellos dos pantalones de caballero y me sobraría de más un trozo para la levita. Eso, a un hombre humilde, a uno de los nuestros sabe, siempre le viene bien. Y Lemelia, por aquel entonces estaba pasando una mala temporada, estaba serio y triste. Veo que pasa un día sin beber nada. Pasa otro y tampoco. Y el tercero no prueba gota. Estaba completamente amodarrado. Me daba verdadera lástima haberle sentado y afligido y pensé. Una de dos. O te has quedado sin dinero para beber. O tú mismo escogiste el camino adecuado de decir, basta, y vivir de forma racional. Pues así estaban las cosas, señor. Cuando llegaron las fiestas, yo me fui a la consulta. Cuando regreso a casa veo que mi Lemelia está sentado sobre el alféizar, completamente borracho y meciéndose de un lado a otro. Pensé, ¿con qué estas tenemos? Y me fui derecho al baúl. Miro y no están los pantalones. Registré toda la casa. Me los han robado, pensé. Cuando hube revuelto todo y comprobado que no estaban, pareció que algo me arañaba el corazón. Me dirigí enfurecido a la anciana y la acusé descartando las dudas sobre Lemelia, aunque tuviera mil sospechas por lo borracho que estaba. No, me dijo la ancianita. Que Dios le ampare, señorito, pero ¿qué falta me harían los pantalones para ponérmelos? También a mí me desapareció hace unos días una falda, igual que usted con este buen hombre. Bueno, no puedo decir lo que he visto, me dijo. ¿Quién estuvo aquí? Le pregunté. ¿Y quién ha pasado por aquí? Pues nadie, señor, me respondió ella. Yo no me he movido de aquí. Lemelia salió de casa y regresó después. Aquí lo ve usted sentado. Pregúnteselo a él. ¿No habrás cogido los pantalones nuevos porque te surgiera alguna necesidad, Lemelia? ¿Te acuerdas de cómo los cosía para aquel terrateniente? No, responde. Hasta si yo no he cogido eso. ¡Qué desdicha! De nuevo me puse a buscarlos. Los revolví todo y no encontré nada. Mientras tanto, Lemelia seguía bamboleándose sobre el alféizar. Me senté sobre el baúl frente a él y de pronto le miré de reojo. Vaya, se me pasó por la cabeza. Y en ese momento pareció que se me prendía el corazón. Incluso enrojecí de rabia. De repente también me miró Lemelia. No, me dijo. Hasta si yo sus pantalones quiero decir eso que puede usted pensar yo no he sido. Pues cómo han podido desaparecerle, Lemelia. No sé, me respondió. Hasta si no los he visto en absoluto. Entonces, Lemelia, ¿debe ser que ellos solitos como quiera que se mire desaparecieron por sí mismos? Puede que hayan desaparecido solos, Astafi. En cuanto le oí decir eso, me levanté bruscamente, me acerqué a la ventana, encendí la lámpara y me puse a coser. A rehacerle una levita a un funcionario que vivía debajo de nosotros. No paraba de arderme el pecho como si algo me aullara adentro. Es decir, habría tenido menos calor si hubiera metido toda la ropa en el armario o en la estufa. Y, por lo que se ve, sintió Lemelia que la rabia me había punzado el corazón. Y parece, señor, que cuando un hombre está abocado al mal, ya desde lejos presiente la desgracia, igual que un pájaro que vuela por el cielo presintiendo la tormenta. Hasta si, empezó Lemelia y la vocecilla le temblaba. Hoy, el practicante se casó con la mujer del cochero que falleció hace unos días. Entonces, le eché tal mirada de furia, y Lemelia lo comprendió. Veo que se levanta, se acerca a la cama y empieza a dar vueltas alrededor de la silla. Yo estoy a lo mío y veo que lleva mucho tiempo trasteando y refunfuñando. No aparecen. ¿Dónde se habrán metido los muy granujas? Yo seguía en la misma actitud expectante mientras que Lemelia se puso de rodillas y se metió debajo de la cama. No pude aguantar más. ¿Qué hace usted, Lemelia, de rodillas? Por si encuentro los pantalones, Astafi. Por si se hubieran colocado en algún sitio. Pero, ¿qué está haciendo, señor? Le dije. Y de lo furioso que estaba, lo traté de usted. ¿Qué necesidad tiene, señor, de hacer semejantes cosas por un pobre hombre como yo, destrozándome inútilmente las rodillas? Pero, si no estoy haciendo nada, Astafi, puede que se encuentren si se buscan bien. —¡Mmm! —dije yo—. —Escúcheme, Lemelia. —¿Qué, Astafi? —me dijo. —¿Y no habrás sido tú quien los ha cogido como un simple landronzuelo en agradecimiento del pan y la sal que comparto contigo? —Es decir, ¿que a mí, señor, me irritó de tal modo que estuviera de rodillas delante de mí arrastrándose por el suelo? —Pues no, Astafi. Pero se quedó en la misma posición, tal y como estaba, debajo de la cama. Estuvo un largo rato allí tumbado. Después salió a rastras. Le miro y veo que está completamente pálido. Al levantarse se sentó cerca de Miener alféizar de la ventana y permaneció allí sentado unos diez minutos. —¡No, Astafi! —me dijo. Y de pronto se levanta y se me acerca con un aspecto que daba miedo. —¡No, Astafi! —me vuelve a decir. Yo no cogí los pantalones. Estaba temblando, golpeándose con el dedo tembloroso en el pecho. La voz le vibraba, lo que me hacía sentir tan avergonzado que parecía enteramente haberme quedado pegado a la ventana. —Bueno, Lemelia —le dije—, está bien, le pido disculpas porque... —¡Hallá los pantalones, que desaparezcan! ¡Hallá los pantalones! Olvídate de los pantalones. No nos va a pasar nada porque hayan desaparecido. Gracias a Dios tenemos manos. No vamos a robar a nadie y tampoco vamos a pedirle limosna a otros pobres. Nos ganaremos el pan. Lemelia me escuchó. Se quedó un rato frente a mí y después se sentó. Permaneció así toda la tarde, sin moverse lo más mínimo. Y a mí ya me había entrado sueño y Lemelia seguía sentado en el mismo lugar. Solo, al permanecer, me di cuenta de que estaba tumbado en el suelo y tapado con su pobre capote. Se había sentido tan humillado que no se atrevió a tumbarse en la cama. Pues desde aquel momento, señor, le cogí manía. Es decir, los primeros días incluso llegué a odiarle. Para ser más exactos y por poner un ejemplo, era como si mi propio hijo me ocasionara un dolor horrible. Vaya, pensé. ¡L'Amelia! ¡L'Amelia! Mientras tanto él no paró de beber en dos semanas. Se emborrachaba hasta hartarse. Se marchaba por la mañana y no regresaba hasta bien entrada la noche. Sin pronunciar palabra en dos semanas. Es decir, o que la pena le había car comido o que quisiera castigarse él mismo. Al parecer se había gastado todo el dinero y otra vez se sentó sobre el alféizar de la ventana. Recuerdo que se estuvo así, sentado y callado, tres días enteros. De pronto le miro y lo veo llorando. Quiero decir, señor, que está sentado y llorando. Sí, así, llorando. Como si fuera un río, sin sentir las lágrimas. Y es duro, señor, ver cuando un hombre maduro y concretamente un anciano, como L'Amelia, llora de la pena y la tristeza que tiene dentro. ¿Qué? L'Amelia. Le dije. Y se puso a temblar. Se estremeció completamente. Desde lo sucedido, era la primera vez que me dirigía a él. Nada, Astafi. Que Dios te ampare, L'Amelia. Que se haya todo al demonio. Que se vaya todo al demonio. ¿Por qué estás ahí sentado como un búho? Me dio lástima de él. Es que, Astafi, bueno. Quisiera encontrar algún trabajo a Astafi. Pero, ¿qué tipo de trabajo, L'Amelia? Pues, así, uno cualquiera. Puede que encuentre algo útil que hacer, como antes. Ya fui a solicitarle trabajo a Fedosei Ivanish. No me siento bien cuando le ofendo a Astafi. Yo, Astafi, con un poco de suerte, encontraré algún trabajo y entonces le devolveré todo y le daré su compensación por lo que se ha gastado en alimentarme. Bueno, L'Amelia, está bien. Lo que pasó pasado está. Allá los pantalones. ¿Por qué no volvemos a vivir como antes? No, Astafi. Usted posiblemente siga pensando lo mismo. Pero yo no le robé los pantalones. Bueno, pues, como quieras. Que Dios te ampare. No, Astafi. Veo que ya no puedo continuar viviendo aquí. Y discúlpeme usted, Astafi. Pues que sea lo que Dios quiera, le dije. ¿Quién te está ofendiendo y te echa al patio? ¿Acaso lo estoy haciendo yo? No, pero me es incómodo vivir con usted de ese modo, Astafi. Será mejor que me vaya. El hombre estaba ofendido. Y había tomado una determinación. Le miro y veo que ya se levanta y se echa al hombro su pobre capote. Pero ¿a dónde vas a ir, Remelia? Sé racional y escucha. ¿Qué piensas hacer? ¿A dónde vas a ir? No. Perdone usted, Astafi. No me retenga. Y de nuevo se puso a gemir. Me voy, Astafi. Usted ya no es el mismo de antes. ¿Cómo que no soy el mismo? Soy el mismo. Si eres como un niño pequeño y racional, te puedes perder solo, Lemelia. No, Astafi. Usted ahora cuando se marcha cierra el baúl y yo, Astafi. Que lo veo me pongo a llorar. No. Mejor será que me deje marchar, Astafi. Y perdone las ofensas que pude haberle infligido nuestra convivencia. ¿Y qué piensas, señor? Se fue. Se fue. El hombre se fue. Le esperé un día, pensando que regresaría al atardecer, pero no volvió. Al siguiente tampoco. Y al otro igual. Estaba asustado y la tristeza no me dejaba vivir en paz. Ni bebía, ni comía, ni dormía. El hombre me había dejado completamente desarmado. Al cuarto día salí a buscarle por todas las tascas y nada. No lo encontré. Lemelia había desaparecido. No habrá perdido el hombre la cabeza, pensé. Puede que esté ahora tirado como un pencó podrido junto a alguna valla el muy borrachín. Regresé a casa ni vivo ni muerto. Al día siguiente también salí a buscarlo. Me maldecía a mí mismo por haber permitido que un hombre sin cabeza se fuera de mi lado por su propia voluntad. El quinto día al amanecer era fiesta. Oigo que cruje la puerta. Miro y veo que entra Lemelia. Todo amorratado y con el pelo completamente sucio de haber dormido en la calle. Había adelgazado hasta quedarse como una astilla. Se quitó su pobre capote. Se sentó junto a mí en el baúl y... Se me quedó mirando. Qué alegría me dio verle. Pero me sentí aún más triste que antes. Mire usted lo que pasa, señor. Que caiga sobre mí el pecado. Pero habría preferido verle muerto en un arroyo como un perro al que volviera en ese estado. Pero Lemelia volvió. Bueno, lógicamente resulta duro ver a un hombre en ese estado. Empecé a animarle, a acariciarle y a tranquilizarle. Bueno, le dije. Lemelia, estoy contento de que hayas vuelto. Si hubieras tardado un poco más, habría ido a buscarte por las tabernas. ¿Has comido algo? Sí, hasta fin. ¿Lo suficiente? Aquí tienes, hermano. Un poco de chi, que quedó de ayer. Es de carne. Y aquí tienes un poco de pan y cebolla. Come. Le digo. No está de más para la salud. Le serví la sopa y vi que probablemente llevaba tretía sin probar bocado. Tal era su apetito. Lo que significa que el hambre fue lo que le hizo retornar de nuevo a mí. Cómo me alegré de verle. Espera, pensé. En una carrera voy a por algo de beber. Le traeré algo para que se sienta feliz y nos olvidemos de todo. No te guardo ningún rencor, Lemelia. Te traje una botella de vino. Aquí tienes, le digo. Lemelia, bebamos un poco. Hoy es fiesta. ¿Quieres beber? ¡Salud! Extendió ansioso la mano y ya casi tenía cogido el vaso. Cuando veo que se detiene, espera un rato. Yo le miro. Va y lo coge. Se lo lleva a la boca, salpicándose la manga con el vino. Y no bebe. Se lo vuelve a llevar a la boca, pero al instante lo deja sobre la mesa. ¿Qué sucede, Lemelia? Pues nada, es que yo, Astafi. ¿Acaso no te lo vas a beber? Pues yo, Astafi, eso. Ya no voy a beber nunca más, Astafi. ¿Acaso has decidido dejarlo del todo, Lemelia? ¿O solo se trata de hoy? Se quedó callado. Cuando le miro veo que tiene apoyada la cabeza sobre la mano. ¿No te habrás puesto mal, Lemelia? No lo sé. No me encuentro muy bien, Astafi. Lo conduje hasta la cama. Veo que realmente está mal. Le ardía la cabeza y la fiebre le agitaba el cuerpo. Estuve junto a él todo el día. Al llegar la noche se puso peor. Le di cafs con mantequilla y cebolla y añadí migas de pan. Le dije. Vamos, tómate esta duria, que te sentará bien. Él movió la cabeza. No, dijo. No voy a comer hoy, Astafi. Le preparé un té y mareé del todo a la ancianita y nada. Que no mejoraba. Vaya mal asunto, pensé. Al tercer día fui en busca del médico. Conocí a un médico que se apellidaba Kosto Pravov. Que me trató cuando yo vivía en casa de los señores Bogomiaquín. Vino el médico, lo vio y dijo. Pues no. La cosa está mal. No tenía que haberse molestado en buscarme. Pero puede darle estos polvos. Pero yo no se los di. Pensé que el médico me lo decía por decir y mientras tanto ya llegó el quinto día. Se estaba muriendo ante mis ojos, señor. Yo estaba sentado junto a las feizas de la ventana con la labor entre las manos. La viejecilla estaba echando leña en la estufa para caldear la habitación. Nadie hablaba. Tenía el corazón partido como si se me muriera mi propio hijo. Sabía que Lemelia me miraba ahora a mí. Me había dado cuenta de ello desde la mañana. Veía que el hombre quería sacar fuerzas deseando decir algo sin atreverse. Y, en cuanto veía yo le miraba, al instante desviaba la mirada hacia otro lado. —¡Astafi! ¿Qué, Lemelia? Si yo, por ejemplo, llevara mi capote a vender al mercadillo, ¿me daría mucho, Astafi? —Bueno, le dije yo. No creo que dieran mucho. Con un poco de suerte, hasta unos tres rublos, Lemelia. Pero, en realidad, pensaba yo para mis adentros. Si lo llevara, no te daría nada, salvo burlarse de ti en tu cara por ir a vender una cosa en tan mal estado. Solo que al hombre de Dios, conociéndole como le conocía, le dije lo contrario para consolarle. Pues yo, Astafi, creo que sí me darán tres rublos por la capa si es de paño. —¿Cómo no iban a darme tres rublos por una cosa de paño? —No lo sé, Lemelia, le dije. Si deseas llevarla, entonces desde el primer momento habría que pedir por ella tres rublos. Lemelia se quedó un rato callado y después de nuevo se puso a hablar. —¡Astafi! —¿Qué quieres, Lemelia? —le pregunté. —Venda usted el capote cuando me muera. —No me entierre con él, no lo necesito, mientras que el capote es algo valioso, le hará falta. —En ese momento, señor, se me encogió el corazón de tal modo que no pude qué decir. Veo que le rondaba la tristeza que uno siente antes de morir. De nuevo nos quedamos en silencio. Así transcurrió una hora. Otra vez le eché un vistazo. No, retiraba la vista de mí y, en cuanto se cruzaba con mi mirada, de nuevo la desviaba para otro lado. —¿No quieres beber un poco de agua, Lemelia? —le dije. —Si es tan amable que Dios le bendiga a Astafi. Le di de beber. Bebió con ansia. —Se lo agradezco, Astafi, me dijo. —¿No quieres algo más, Lemelia? —No, Astafi, no me hace falta nada, solo que... —¿Qué? —Pues eso. —¿Qué quieres decirme, Lemelia? —Pues eso. —Los pantalones. —Fui yo el que se los cogí entonces, Astafi. —Bueno, pues que Dios te perdone, Lemelia, me dije. —Eres un pobre diablo, vete en paz. Se me detuvo la respiración y las lágrimas corrieron por mis mejillas. Me di la vuelta un instante. —Astafi. —Lo miro y veo que Lemelia quiere decirme algo. —Se iriguió haciendo fuerzas y moviendo los labios. —De pronto, se puso todo encarnado y con los ojos clavados en mí. —Después, fue palideciendo cada vez más hasta quedarse un instante sin conciencia. —Echó la cabeza hacia atrás, respiró profundamente y en aquel instante entregó su alma a Dios. Fin —Gracias. –Gracias por ver el video. –Jagotaje. —KF —Gracias por ver —Después,